Besándote Siento mis temores desaparecer Y vuelvo a descubrir y a deshacer Toda esta timidez Besándote Nada es importante Y a la misma vez Nada me importa más que merecer El resto de tu piel Ver Que cuando te beso me transformo en mar Mi sangre viene y va Ver Que tanto deseo tras un beso no es normal Que junto a ti yo me siento inmortal Besándote me enamoré 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 Yo, 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 yo voy a empezar Besándote, me enamoré Yo recuerdo besarte a la orilla del mar Besándote, me enamoré Y las olas venían a vernos besar Besándote, me enamoré Ahí las golondrinas volvían a cantar Besándote, me enamoré Suena la trompeta, suena la Besándote, me enamoré Besándote, me enamoré Besándote, me enamoré Besándote, mi amor, besándote Besándote, me enamoré Yo lo que quiero es que esté cerca Pa' besarte cada vez Besándote, me enamoré Ay, si tú me besas Besándote, me enamoré Si tú me besas, yo me reenamoraré Besándote, me enamoré Besándote, me enamoré Y en este romance suena el tres de Juancho Besándote, mi amor, 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 besándote, Bésame Bésame